En las excavaciones, el peligro es latente, ¿no? Ustedes saben, depende, ¿no? De la profundidad de la excavación que se hace. Hay excavaciones donde de un metro veinte, un metro por, uno veinte por cincuenta, lógicamente eso no representa mucho peligro. Pero cuando las excavaciones tienen una profundidad mayor a dos metros, ya es bastante peligroso, ¿no? La persona podría quedar sepultada, aplastada por el volumen del terreno, ¿no? Por eso es necesario que todo trabajador conozca la conformación del suelo, ¿no? Entonces, ustedes saben que, digamos, no todos los suelos son iguales. Por ejemplo, el suelo de la zona del Rimac, comparado con el suelo de Vía del Salvador o de La Molina, son diferentes tipos de suelos. En el caso de Vía del Salvador, el suelo es completamente arenoso, ¿no? Es muy fácil de hacer la excavación. En cambio, un suelo de la zona del Rimac o de San Martín de Porres, el suelo es bastante compacto, ¿no? Es a base de conglomerado, ¿no? Puro conglomerado, tiene buena resistencia. En cambio, un suelo de la molina es bastante débil, ¿no? Por eso, incluso también se considera el, digamos, el diseño, ¿no? Estructural, digamos, de cada vivienda, ¿no? Es importante eso, ¿no? En el caso de Vía del Salvador, prácticamente la cimentación tendría que tener, pues, viga armadura en la viga de cimentación, en todo el perímetro, ¿no? Para así, digamos, amarrar toda la estructura. Lógicamente, eso acarrea un mayor costo, pero eso ya depende de la persona, ¿no? Si quiere dar seguridad a su vivienda. Bien, volviendo a lo que es excavación. Entonces, el trabajador tiene que saber el tipo de suelo en que se está trabajando, ¿no? Aparte de eso, también tiene que utilizar el respectivo arnés, ¿no? Ustedes saben que el arnés, que lo vamos a ver mañana, es una, digamos, un equipo que sirve para proteger al trabajador en caso de que trabaje en altura o en caso de que trabaje también en excavaciones, que también es un trabajo de altura, ¿no? Bueno, según la norma G050, considera trabajo de altura a partir de un metro ochenta. A partir de un metro ochenta, prácticamente, el trabajador ya tiene que utilizar el respectivo arnés. Asimismo, cuando yo trabaje, digamos, del nivel del piso, inferiormente, eso también es un trabajo en altura. Entonces, el trabajador también tiene que colocarse su respectivo arnés. Algunos me decían, ¿pero por qué se va a colocar si no se va a caer? No, sin embargo, podría haber un derrumbe y cuando hay un derrumbe de gran magnitud, lógicamente, la persona, si no usa el respectivo arnés, no sabemos en qué zona está sepultada la persona. Pero si yo uso mi arnés con la respectiva línea de vida, fácilmente me van a ubicar, ¿no? Y me pueden, digamos, socorrer en forma rápida. Ese tema es bastante, digamos, muy polemizado, ¿no? Porque recuerdo que en una charla que estuve, había trabajadores de construcción civil dentro de ese grupo que habían venido de diferentes zonas del Perú. Lógicamente, este muchacho era de la zona de Iquitos y, lógicamente, la pregunta que hizo es, si voy a trabajar, digamos, en una excavación que no representa peligro, este, según su experiencia, ¿no? Estaban trabajando, haciendo la excavación y la ingeniera, encargada de seguridad, les exigía que se pongan el arnés y ellos prácticamente hicieron caso omiso, ¿no? Se resistieron, porque dijeron que no había peligro, más bien que el arnés impedía trabajar, ¿no? Les impedía trabajar. Entonces, era una situación así tirante a tal punto de que los trabajadores se fueron donde el ingeniero residente, ¿no? O mejor dicho, no querían trabajar. Entonces, lógicamente, estos trabajadores al final, pues, no se pusieron el arnés, ¿no? Entonces, la pregunta fue eso, no nos pusimos el arnés, no hay necesidad de ponernos el arnés, según su criterio de él. Yo tuve que, la pregunta era, ¿se debe poner o no se debe poner el arnés? La respuesta es, sí se deben poner el arnés, porque el reglamento, la norma G-050 lo exige, lo dice bien claro. Tienen que sí o sí ponerse el arnés. Otro caso, se ponen el arnés para poder, digamos, auxiliar, socorrer a la persona en caso de una sepultación. Otro caso, después, si provee la persona fallece, el seguro, lógicamente, hacen las investigaciones y va a preguntar si las personas tenían el respectivo arnés. Si es que no hubiesen tenido, lógicamente, el seguro no les va a reconocer, porque ha sido negligencia del trabajador. Entonces, esas situaciones uno tiene que analizar, por más que el trabajo no represente un peligro, pero si la norma me exige que debo colocarme el arnés, tengo que ponerme, tengo que ponerme y ver, digamos, cuidar a la persona. Esa es la idea. Entonces, muchos casos han pasado de accidentes, ya les mencioné, el de Miraflores, que murieron cuatro trabajadores sepultados. Tal es así que, cuando estuve hablando sobre ese tema, hay uno de los participantes, también dijo, ingeniero, yo tengo mi cuñado, que es bombero, ha participado en ese rescate, me dice, fue una cosa horrible, me dice, yo le digo, ¿por qué? Le digo, resulta que cuando extrajeron los cuerpos de las personas, me dicen que a uno de ellos, prácticamente, el ojo lo tenía desorbitado, ¿no? Después al otro le encontraron con la lengua hacia afuera, prácticamente, ¿no? O sea, imagínense ustedes, cuando nosotros recibimos una presión, somos aplastados por una carga, ¿no? Por un peso, lógicamente, pues todos nuestros órganos tratan de salirse, ¿no? Fue una cosa horrible, según lo que me comentó el participante. Entonces, morir, en este caso, en, digamos, en un lugar que se está haciendo la excavación por el volumen del terreno, es una cosa, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, ya les dije, nosotros tenemos que saber identificar qué terreno estamos trabajando. Hay terrenos que necesariamente necesitan entibarse. Entibarse consiste en encofrar, ¿no? Proteger los cantos de los costados, para que, este, cuando haya un derrumbe, no puedan atrapar al trabajador. Entonces, ese es un caso, ¿no? Sin embargo, muchos no lo hacen, ¿no? Con el fin, a pesar de que esa partida de entibación, ¿no? O entablado, está en el presupuesto, no lo hacen, con el fin de ahorrar esa partida. Lógicamente, este, estaría poniendo en riesgo, ¿no? La vida del trabajador. También el trabajador tiene que saber decir, en un momento, no, no lo puedo hacer. Me niego a hacer eso, porque estoy colocando, poniendo mi vida en peligro. A veces, lamentablemente, hay muchos trabajadores, cuando reciben la orden del maestro o del ingeniero, pues, este, hacen la excavación y punto, ¿no? El ingeniero o el maestro, pues, no ven, porque prácticamente no está, este, poniendo su pellejo, sino es el trabajador. Entonces, el trabajador tiene que decir, pues, no, no lo puedo hacer o denme las seguridades del caso para yo poder trabajar. Y siempre tengo que estar alerta, ¿no? Alerta, porque apenas veo un desprendimiento esto, yo tengo que ver la salida, ¿no? Para no quedar atrapado.